Darás NDH acompañamiento a caravana de madres de migrantes desaparecidos. Defensoría de Colombia exige medidas urgentes ante acciones violentas del Ejército. Denuncia nuevo naufragio. Hay 100 inmigrantes desaparecidos. Le presento lo más relevante en Noticias Derecho Humanistas. Quédese con nosotros. Hola, mi nombre es Marcela Zamudio y le doy la bienvenida a este espacio informativo. El Programa Interinstitucional de Atención al Indígena en Chihuahua presentó este 16 de noviembre su informe anual de actividades en el auditorio de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Chihuahua. Carlos Ordóñez, coordinador del programa, explicó que en este año se presentan tres temas principales. Los resultados de la encuesta de percepción a internos indígenas de todo el Estado en sus dos versiones, tanto femenil como varonil. La presentación de unas guías básicas sobre cómo hacer el proceso de consulta libre y preinformado y una agenda legislativa a tratar con el Congreso de Chihuahua. A partir del día 15 de noviembre ingresó a territorio mexicano la decimosegunda caravana de madres de migrantes desaparecidos de Centroamérica Buscamos Vida en Caminos de Muerte, la cual será acompañada durante todo el recorrido por territorio nacional por personal de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, con la finalidad de garantizar el respeto a los derechos de sus integrantes, así como brindar la asesoría necesaria que requieran en las diversas actividades que realizarán en su estancia en este país. Es importante resaltar que la caravana tiene por objeto visitar México en busca de familiares que transitaran por este país y cuyo paradero se desconoce, razón por la cual, mostrando sus fotografías y apoyadas por diversas organizaciones de la sociedad civil, realizan su recorrido por las principales rutas que atraviesan la población extranjera en contexto de migración con intención de llegar a los Estados Unidos de América. El defensor del pueblo de Colombia, Carlos Alfonso Negrete Mosquera, rechazó las acciones violentas del Frente Libardo Mora Toro, disidente del Ejército Popular de Liberación, que atentan contra los derechos fundamentales de la población civil en Norte de Santander. Luego del desplazamiento masivo de 25 familias del sector y del confinamiento de 75 personas que temen a los enfrentamientos armados y otras situaciones de gravedad, la Defensoría del Pueblo urge la acción inmediata de las autoridades para la desactivación de manera controlada de artefactos explosivos y el restablecimiento del orden público en la zona que permita la garantía del pleno y libre ejercicio de los derechos fundamentales de los pobladores de la subregión de Catatumbo. Un grupo de inmigrantes que sobrevivieron al naufragio de la embarcación en la que viajaban en el Mediterráneo ha denunciado la desaparición de un centenar de personas que se encontraban también en la nave, según Médicos Sin Fronteras. Esta organización humanitaria informó en la red social Twitter que rescataron a 27 inmigrantes en el Mediterráneo, así como los cadáveres de 7 personas. Los sobrevivientes señalaron que viajaban en otra embarcación que transportaba en total a 130 personas y que ellos son los únicos que sobrevivieron al naufragio. La organización humanitaria dijo que esta tragedia es simplemente inaceptable y recordó que cada día hay un desastre de este tipo en el Mediterráneo, que muchas personas tratan de cruzar desde el norte de África para alcanzar suelo italiano y europeo. La directora general de la UNESCO, Irina Bokova, resaltó la importancia de la filosofía como una disciplina cotidiana que ayuda a vivir mejor y de forma más humana, que se alimenta del respeto, la escucha y la comprensión de la diversidad de opiniones. En un mensaje por el Día de la Filosofía, que se celebra cada tercer jueves del mes de noviembre, Irina Bokova afirmó que esta es más que una disciplina académica o universitaria. Consideró que al igual que la tolerancia, la filosofía es una forma de convivencia y el arte de vivir juntos, dentro del respeto de los derechos y los valores comunes. Bokova alentó a los pueblos del mundo a compartir sus herencias filosóficas y a atreverse a abrir espacios para el pensamiento libre, abierto y tolerante. Esto ha sido todo por este día. Conocer nuestros derechos humanos nos permite acercarnos entre semejantes. Yo soy Marcela Zamudio. Hasta pronto. ¡Gracias!